La vida de un actor tiene altas y bajas, muy pocos tienen la suerte de continuar con su legado sin enfrentarse a problemas en su camino como enfermedades, pérdidas de sus seres queridos o terminar sin un centavo después de tenerlo todo a sus pies. ¿Cuántos de nosotros recordamos con nostalgia a la señora de las palomas que vimos en Mi pobre angelito 2 junto a Macaulay Culkin, el cual se enfrenta a una nueva aventura al huir de sus captores en Nueva York? Creo que muchos que crecimos con esta saga sabemos quién es, su trabajo es poco conocido y quedó enfrascada en este papel como muchos actores que tienen una carrera fugaz. Muchos recordamos a su personaje como una mujer amistosa, vulnerable y dedicada a sus inseparables aves. Esta película la colocó en la cima de su trayectoria muy poco conocida y podríamos pensar que después de este papel la actriz continúa levantando los triunfos de su éxito. Sin embargo, no es así. La intérprete no ha tenido una vida sencilla, se podría decir que la historia que vimos en la década de los 90 es más cercana a su realidad. Una triste y desafortunada vida que la mantuvo hundida en una profunda depresión. Una vida con más bajas que altas y que nos demuestran una vez más lo vulnerables que somos. Brenda Friker nació en Irlanda el 17 de febrero de 1945. Su vida estaba muy alejada de las cámaras y reflectores, ya que nadie en su familia se había dedicado al séptimo arte. Su mamá, Vina, era profesora en el colegio Stratford y su padre, Desmond Frederick, era un oficinista del departamento de agricultura y escribía algunas notas en el diario The Iris Times para completar el ingreso familiar. Su carrera inició en los escenarios de su país natal y más tarde se mudó a Londres donde buscó abrirse paso por esta carrera tan complicada. Las producciones televisivas donde participaba eran totalmente desconocidas por el público y no era tomada como una artista seria. Más bien, una más en la lista en espera de ser tomada en cuenta por algún cineasta. Y no fue sino hasta 1989 que obtuvo reconocimiento mundial por su interpretación como la señora Brown en la película de Jim Sheridan, Mi pie izquierdo, donde interpreta a una decidida madre de un chico con parálisis cerebral. Brenda fue premiada con un Oscar a Mejor Actriz de Reparto, y con esto se convirtió en la primera intérprete de nacionalidad irlandesa en recibir la apreciada estatuilla dorada. Además de que la crítica cinematográfica de Los Ángeles la nominó al Globo de Oro, su esfuerzo comenzó a dar frutos y con estos triunfos llegó el amor. Su vida siempre estuvo oculta de la lente pública, pero su amor hacia Barry Davis se hizo conocida cuando se presentaban en alfombras rojas o hacían acto de presencia en ceremonias importantes del cine. Él siempre trataba de impulsarla en su carrera y le recordaba que el camino hacia el estrellato era difícil, pero no imposible. Poco a poco Brenda se fue colocando en el gusto del público, en cintas dramáticas y algunas otras de bajo perfil. Las oportunidades comenzaron a crecer, al igual que sus ingresos, pero su vida personal no iba tan bien. La actriz decidió pedirle el divorcio a Davis en 1988 debido a que su alcoholismo era desmedido y sin control. Nunca mostró ser un hombre agresivo con la actriz, era muy amoroso y gentil, pero el alcohol le sacaba su peor cara. Ella describía esta situación como dañina a su salud mental y sentimental, por lo que decidió finalizar su matrimonio de casi 10 años en buenos términos y si se podía como amigos antes de que se dañaran mutuamente. Ninguno de los dos rehizo su vida amorosa. Ambos mantenían una cercanía disfrazada de amistad y querían intentarlo una vez más, pero la vida les tenía preparado otro destino. Lamentablemente a quien reconoce hasta hoy como el único amor de su vida murió en 1991. Se dice que tenían planeado el verse, pero nunca decidieron la fecha. El día en que la actriz se enteró de su muerte, se encontraba en Australia filmando una película. Era medianoche y no podía hacer nada al respecto. Los realizadores de la cinta le impidieron viajar ya que el divorcio estaba firmado y había dejado de ser su esposa, por lo que asistir al funeral de su exesposo le fue imposible y no pudo despedirse de él como quería. A veces la vida nos pone en situaciones que nunca acabaremos por entender. Justo en ese momento desafortunado, le llegó la oferta del director Chris Columbus para unirse a un proyecto muy ambicioso que le ayudaría en su carrera. El cineasta tenía en puerta a mi pobre angelito 2 y en sus planes estaba incluirla al elenco de primera junto a los actores Tim Curry, Joe Pesci, Daniel Stern y Macaulay Culkin. En la cinta interpretaría a este personaje entrañable que con el paso de los años se convertiría en un ícono de la cinematografía. La señora de las palomas significó mucho para el director quien disfrutaba de ver a la actriz en escena y se lo hacía saber cada día. Brenda se llenaba de energía con cada palabra y le agradecía al director por su sinceridad y por tomarla en cuenta a pesar de la situación tan difícil que vivía y que le impedía al mismo tiempo realizar su trabajo como estaba acostumbrada. Si has visto la película, te habrás percatado que el personaje luce triste, cabizbaja, trata de poner una sonrisa en su rostro y no parece natural, más bien forzada, pareciera que pasa por el peor momento de su vida, pues este comportamiento no fue actuado. Brenda pasaba por su peor etapa. Primero, recibir la noticia de la muerte de su exesposo en quien pensaba todos los días. Su padre también había fallecido en aquel tiempo y dos de sus mejores amigos habían perdido la vida. Tres años después del estreno de la secuela de Mi pobre angelito, la actriz declaró en una entrevista que las grabaciones la ayudaron a superar estos difíciles días y aunque las escenas eran muy complicadas de hacer, entretenían el dolor y la pena. La película recibió muy buenos comentarios y elogios por parte de la crítica. La interpretación de la actriz fue muy bien recibida por el público, incluso se ganó el afecto de algunos niños que querían tener a una amiga como ella, pero hasta este momento muchas personas desconocían los logros que había conseguido Freaker. De hecho, creían que era una actriz debutante cuando ya tenía una trayectoria trazada. Con el paso de los años, sus apariciones en la pantalla grande fueron decayendo. Se podría decir que solo dos películas fueron las que la catapultaron a la fama. Luego de Mi pobre angelito 2, participó en 25 cintas más, pero ninguna que marcara tanto al público. Tras esto llegaron pequeñas participaciones como Un Hombre sin Importancia en 1994, Tiempo de Matar en 1996, Verónica Geirin en 2003, y su última participación en 2013 en el drama canadiense Forgive Me, que narra la vida de un sacerdote atrapado entre los pecados de sus congregantes. Sus nominaciones eran pocas y no era llamada por ningún director reconocido, así que la mejor opción que buscó fue el retiro prematuro. Y digo esto porque muchos críticos de la época se sorprendieron por la decisión de la actriz. Ellos estaban conscientes que su carrera estaba despuntando y podía convertirse en una actriz de reparto importante. Incluso apostaban en que algún día sería la protagonista principal en alguna película, pero su decisión final es que su historia en el cine tenía que concluir. Tal parecía que la felicidad que la impulsaba tiempo atrás se había ido. La fama, fortuna y popularidad que había conseguido ya no le interesaba. Su retiro de la actuación fue porque no quería ser parte del circo en el que asegura se ha convertido el cine en Hollywood. Un mundo en el que no importa llevar a la pantalla grandes historias, solo publicidad y todo lo que implique vender. Sus últimos años de actuación estuvieron acompañados de las secuelas que le dejó una caída que sufrió en 2009 en su casa y por la que perdió la visión de un ojo y le dejó una profunda cicatriz que marcó su rostro. Esta cicatriz no solo la marcaría físicamente. La actriz declaró en 2012 en una entrevista a Daily Mail que de un momento a otro se había olvidado de vivir. El espejo le mostraba un aspecto deprimente, desgastado y cansado. La actriz estaba bajo una fuerte depresión que la hundía poco a poco y no había quien la ayudara a salir adelante. Brenda había perdido a todos sus seres queridos, amigos y familia. La soledad la invadía y el cariño del público que la había apoyado había pasado al olvido y al parecer no regresaría nunca. La actriz de Mi Pobre Angelito II había pensado en quitarse la vida en más de una ocasión ya que pensaba que era la mejor manera de parar con su dolor y sus intentos al parecer nunca dieron resultados hasta que se rindió y se dio cuenta que su vida no podía terminar de un momento a otro. La actriz cedió ante los intentos de quitarse la vida y decidió continuar con ella. Actualmente Brenda Freaker tiene 75 años y vive en su natal Dublín donde tiene una vida a su manera normal y mantiene un perfil bajo y cero costoso. Aún recuerda los momentos de estrellato, glamour y reconocimiento que tuvo. Su preciado Oscar le recuerda que es y será la primera actriz irlandesa en haber obtenido la estatuilla que muchos añoran. Sus fotografías le avisan que el tiempo no pasó en vano y que cada momento la remonta a esos años en que tenía todo y a la vez nada en sus manos. Cada famoso que vemos en pantalla tiene una historia, algunas más desgarradoras que otras y al verlos los sentimos intocables, invencibles, que tienen todo para ser felices porque así nos han enseñado que con dinero consigues lo que quieres, pero la realidad nunca se muestra. Solo vemos actuaciones que nos hacen olvidar que a quien vemos en la pantalla grande es un ser humano que siente, llora y ríe y que lo que vemos en el cine es parte de una actuación, no de su vida real. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar cada viernes, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Muchas gracias por mirar. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!